Yo estaba buscando algo que me diera el curso que yo quería, con la calidad que yo quería, pero que tuviera una flexibilidad de horarios y un networking internacional y que el precio se ajustara a lo que yo quería pagar y UDR reunía todas las condiciones y no me lo pensé mucho. Los aportes son completamente diferentes a los que yo he tenido en los entornos educativos en los que me he movido, luego aparte he hecho muchos amigos superinteresantes y a nivel profesional pues gracias a UDR estar en el máster pues he conseguido unas prácticas. Muchísimos de los contenidos del máster son prácticos, lo cual a mí me viene muy bien porque luego los puedo aplicar en la empresa de trabajo. Que no se lo pensara, la verdad es que es superinteresante, te da cosas que otros másters no te dan, tiene todos los contenidos que puedas querer, por ejemplo yo hago el máster en marketing y dirección comercial y tiene muchísimo online que es superimportante, la verdad es que yo no me lo pensaría si tuviera que recomendarlo a un amigo mío.